Categoría cruceros, siguen y cruceros, y cruceros, y cruceros, y cruceros. No descansen los cruceros. Tóquense polvar las bicis cruceros. Si queremos seguir compitiendo. Y ganar en estos cruceros. Los americanos, canadienses entrenan mucho. Aquí viene un colombiano. Un colombiano que no reconozco. El número cuatro. Con su bicicrucero. Ese no tiene pinta de ser el SICA. SICA no se deja pasar.